Hay un barco, no sé si lo has topado, se llama Quinto Me suena, me suena Es dominicano, creo que es dominicano Ya lo topabas, ya lo topabas Esa es la bandita de ellas, ese güey No sé, pues creo que es No sé, es de Brooklyn Es de Brooklyn Sí, es de el Sunset El Tequila ese Es de Brooklyn, Sunset De hecho, andaba en la patineta, ya me iba a caer en ese parque Es que tiene unas bajaditas No sé para qué andaba ahí tirándole, no, puras bajaditas Ni hacía nada, ni trucos Sí, ni nada, acaban amasándole ahí Sí Y también lo grabé con mi teléfono, pero se me perdió Ah, la idea Bueno, listo Bueno, allí les dice que Es ahí cuando dice No te levantes, compañero, ahí quédate Ya, ahí quédate ahí No, ya, la idea No, ya, nada, ya Vaya, pues si estoy acá, la risa con el este No, ya voy a hacer un OnlyFans No, o sea, pero de tocadas No, la idea No, nada Es caramba, no salió eso en el Joutv, güey Es el más sacado Oye, eres otro rollo Lo bueno es que nadie lo ve Ya vamos a empezar Desde hace rato De hecho ya se con que voy a empezar Que onda raza Bienvenidos Que paso Ah si La que trae una camisa amarilla Lo chido que están Los de producción Si la que esta aca Corte corte Aquí no hay cortes ni nada Este si en vivo Vamos a hacerle como que empezamos otra vez Que onda raza Estamos aqui otro lunes De podcast Y estamos aca Como podemos decir Hay un revolver En el micro controlando Eh carnal comando que La tuve estudiando todo el dia Ma chiva Te la notaste ahi va Si le traigo en mis notas Hay huevos Luego digo hay un control En el revolver Todo el rollo va Le cambias ahi todo el pedo Acá se escucho que fue un carro Es que aquí en el estudio También hay una pista de carrera Este Están unos gocarts De gocarts Si Si Ahí se ve todo Pista de terribizaje De eso no podemos hablar Por el contrato Pero que chido que caiste Ya por fin Lo teníamos platicando desde hace meses A ver si se armaba Y hasta ahorita que se pudo Ya se armó huey la neta En esta vuelta ya Porque la pasada se andaba ocupadón Pero esto ya Si directamente Desde Valle Verde De Valle Verde carnal Ahí merda también va Si Si Ahí está Vecinos Es que es donde está la crema Si la neta si huey Es de que acá Es de que la banda acá En el mero poniente Obviamente Fíjate Quien más Han salido de por allá Porque estamos contrariendo hace rato Que traen el Rone El Rone El Rone Su carnal El Rone su tatuador Ahí después Nada más les voy a pasar sus redes No los busqué Fue un tatuador muy chido Más que lo ves muy mala copa Por eso no lo invité Por eso no vino hoy Por la neta Aparte de grafiteros Pues ahí también es Mi carnalito El Gil El de acá El Gil Treviño Que es ahí el trompeta Que anda con los inspectores También el de mi compadre También ahí de Valle Verde Y la neta Si hay mucho talento De aquellos lados La neta Más chido Para que no se vean todos Pero así Si, si, si La neta Está con madre El Rone ¿No te ha hecho tatuajes? El Rone Si, güey El Rone me hizo Por acá Este de acá Con el micrófono Ya sabes Todo un ropero Tiene que tener micrófono Me lo hizo el Rone, güey Fue de los De los primeros tatuajes que tenía Y me lo hizo el Rone ¿Hace cuánto te lo hizo ese? Yo me lo hizo en el 2015, güey Más o menos Sí, ahí tenía el vato Tenía el local Sobre Lincoln, güey Pero ahí No sé si te acuerdas Antes vendían Ah Estaba un vato De La Pulga, güey Que le decían el poste No sé qué acá Tenía uno ahí arriba Simón Ahí había rentado Bueno, el poste Le rentaba a la parte Atrás de estos vatos, güey Ahí me lo armó El Rone Ese tatuaje, güey Es una fichita Pero después lo vamos a invitar Ajá Debería, güey La neta A ese vato Desde el año pasado Estábamos platicando De Porque le platiqué De la idea que teníamos Para hacer Este podcast O algunos videos No teníamos bien Este, cómo Este, qué es lo que íbamos a hacer Pero queríamos hacer algo En video A huevo Este Y con el cotorreamos Dije, pues hay que sacar esto Y hablar de esto Y pues sí, ahí lo tenemos ahí pendiente Sí, no, la neta Eso era un cotorreo, mi carnal La neta Y también le platiqué Qué chingo de cosas Mi compadre Qué chingas anécdotas Que hay que tener acá Esas son mentiras No, no, no Te lo que torré con madre Te cuentan historias Pero dicen No, pero no la grabé Ajá La grabé en el teléfono Pero se me perdió Se me perdió Se me perdió en Brooklyn En el Bronx Sí, en el Bronx Por cierto Por cierto Un saludo para el cerco Sí, la neta No, pero es otro pedo Mi compadre Me chingé en el ron Sí El cerco También mi compadre El cerco igual Hablando de viajes Y eso Porque está en el ron Se aventó en los viajesotes No, bueno Sí, se aventó en los viajesotes Sí, pero también De los dos El cerco también Ajá Este Tú también te aventó En los viajesotes No, también te Este Me acordé Precisamente ahorita Que hiciste 2015 Más o menos Por ese año ¿Cuándo fue cuando Te fuiste a Colombia? Andabas por allá La primera vez Ahí en el 2015 Nos fuimos para allá Estuvo muy chingón Porque Ese año Nos empezó a ir Muy, muy Muy bien La neta Musicalmente hablando La neta Este año Estuvimos en chinga Muy cabrón Y se hace la invitación Ahí de Con esa madre De De Jico Valparque Fuimos acá Como De De intercambio Unos carnales De allá Vino Samurai Que un pan de descanso Y mi compa de Bogotá Fue el que vino A tocar a Guadalajara A un evento Que hicieron allá Y nosotros Nos fuimos A tocar Al Ravalparque De hecho Esa vez Un dato curioso Esa vez Me topa el cerco Ah, sí Esa vez Nos topamos el cerco Y alto y selecta Ahí en el En el aeropuerto Es que mi esposo Que iban para Medellín Y íbamos para Bogotá O sea A esa calle Nos topamos en el En el aeropuerto La neta Estuvo muy chido Más que nada El recibimiento De la banda Porque la neta Pues es el festival Más grande De Latinoamérica Entonces Y luego Yo veía los videos Y decían No mames Es un desmadre Muy cabrón Y nos decían Y también llegamos Y la banda Positamente Metió miedo Así de Que la neta Si no la rifas aquí Te van a bajar A la verga O sea También la banda Es acá De No mames Y no Llegamos Y la neta Nos fue muy Muy bien La neta Yo creo que ese Festival Nos abrió un chingo Las puertas Porque luego Nos invitaron a Ecuador Y salieron ahí Otras partes Muy chidas Aparte de Abriendo ese De ese festival La neta Eso estuvo muy Muy chido Pues la neta Pues desde ese año 2015 Que hemos estado Yendo hasta el 2019 La neta O sea Hemos ido casi Casi Seguido Cada añito Nos damos ahí Nuestra Nuestra vuelta Por aquellos lados La neta Fíjate que Este Yo este Gracias por preguntar Ah no siempre Es que una vez Yo también fui para allá Nomás por eso Te pregunté Para desquería Para salir Para salirle Entonces No Pero este Porque te iba a decir Que fui Bueno no te iba a decir Te voy a decir Que Fui Creo que hace Dos años Yo creo Es que es que el 2019 No ¿Cuál es el año Que ya no cuenta? 2020 2020 Es el que no cuenta Hay un error ahí Por eso no Pero fui No me acuerdo Si fue 2018 2019 Fui también Aquí Fui al parque Solo que ahí Hacen otra Otra de las actividades Que hacen Es Una semana antes Del festival Pintan dos paredes grandes Órale Y un compa Ya me estaba invitando Desde No sé desde que año Me estaba invitando Metí el proyecto Pero pues no quedaba No quedaba Y ya está Creo que fue el 2018 Creo que si se armó Se armó Y al final le caí para allá Pintamos un Un bordo De hecho Está bien grande Y lo que si me han dicho Que ahí está todavía Ah que chido No recuerdo si es la avenida La América No recuerdo que avenida es Pero es una avenida Muy grande Y hay murales Muy grandotos por allá Ah no Que chido No wey Que chido No wey Que chido Y por ahí Por ahí pintamos Y algo Lo que iba a comentar Que esa vez Yo pues estuve ahí Como una semana Pintando Y No este Donde estábamos Donde íbamos allá Este Una fondita Un restaurante Que íbamos a comer En las noticias De repente veo O sea porque vi Que decía Hip Hop el parque Pues ya le subía el volumen Y aunque estaban Hacen manifestaciones Y después me contaron Raza de allá Igual si nos ve Raza de Colombia Y si puede ahí Comentar Que Me dice que hay mucha gente Así como llama Mucho la atención O sea pues Ya cuantos años tiene Ese festival Pero como 20 años Sí Como 20 años Más o menos Y es de los más grandes Y o sea y por tradición Y o sea y que si meten O sea grupos muy chidos De hip hop Y todo Y Que muchos estaban ahí Quejándose De que Como que no incluían Mucho talento local Y cosas así Pero obviamente O sea para meter un festival O sea no se puede Meter a todo mundo Sí no pues es que Tenés un desmadre Y hacen un chingo De ahí de Lo que me contaba Un compa Era de que si Que como que Se iban como que Por distritos Y era como que Cierto grupo de acá Y era Si era como que Mucho pedo Con meter grupos locales De la verdad De ser un desmadre Ese rollo Sí Porque también me contaron Que una vez Tal vez también Fue como en el 2015 Por ahí Que querían meter Algo de grafite Y al final O sea como Pues les ponían Así como que trabas acá Según lo que me contaron A esa gente que pintó ahí Que lo manejaban O sea que a ver Como o sea De una manera muy austera Y pues había como Una malla o algo así Entonces ahí colgaron No sé Era un plástico O algo Y que ahí estuvieron pintando O sea con tal De tener algo De pintar acá O sea que también Me pasaba una Lo que yo vi también En esa edición Del 2015 Pues es un pinche Pues es un parquesate O sea que El Simón Bolívar Es un desmadre Entonces me acuerdo Que nosotros Acabamos de tocar Y ya me di el rol Que de viernes acá De turista Así que me acuerdo Que iba con mi mochililla Y dándome el rol Te compras de tu sombrero Por el tiempo Ándale Está él acá Y eh Que onda Pues me voy a dar el rol Y luego me dicen Los organizadores No es que no vaya solo Porque la neta Es que aquí Los robos Entonces se puso acá La delincuencia Y yo Que tiene hombre Pues somos obres Y ahí me voy wey Y me acuerdo Está el área de la prensa Está el área como que Ya el público Pero hasta el final Está donde venden Como que todo lo Del Que la playera Así que todo ese rollo Y ahí también me acuerdo Que pusieron a madre Porque andaba pintando La raza wey Sacase en esa En esa edición wey Y yo estoy como que Dije ah con madre wey Porque si se me había hecho raro Wey Que dije ah chinga wey Andan de este lado Pintando o que No pero estaban hasta 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 el dentro wey Hasta el final wey Y ahí eso es lo Lo chido wey Pero ah no mames Que chido que te fuiste Para allá wey Que también tú Que pintaste en ese Este festival Que has sido parte De ese festival Que la neta es un Yo vi desde que El último día Pues De esas veces Que no pongo atención A lo que leo Yo nada más vi Que mi vuelo de regreso O sea decía Por decir no sé Este lunes Ok Y yo dije ah pues Salgo el lunes A tal hora no Dije pues ya me queda Este día para andar pintando Y este Y voy a El lunes O sea ya voy y compro Algunos regalitos Recuerdos de acá Y luego ya estaba Pintando Y llega Este La coordinadora Me dice Oye Dice tú que haces aquí Y le digo Ya estoy terminando Dice cuando sale tu vuelo Le digo mañana Le digo bueno revísalo Ya empieza a revisar Dice no No tu vuelo sale hoy Y le digo como que hoy Y dice sí Pero que era como A las 12 con 3 minutos Ajá Entonces yo lo contaba Como que era al día siguiente Pero más bien Era esa noche Que ya salía O sea era medianoche Ajá Y nada más pues ahí Deje todo y rápido Fui y es que a comprar Algunos cuantos repuerdos Allí para el centro En corto Y vámonos Y ahí pues también O sea ya de ahí No tocó que O sea pues como no estaba programado Nadie me iba a acompañar Entonces me tuve que estar moviendo solo Acá Y hasta llegar hasta el aeropuerto Acá ¿Cómo se llama? El Dorado El Dorado Sí al Dorado Ajá El que sale el programa Ándale Sí Así mojana Hasta el aeropuerto A ti no te toque esa madre De los perros Güey No eso Pero sí Me este Me le hicieron cardíaca Y en la Porque bueno Yo este O sea yo Algunas fronteras Que he cruzado Ajá Pero pues Bueno Nomás había ido a Lima Pero otros países De Sudamérica No he ido Entonces pues Llegué ahí a Bogotá A Bogotá Y también no sabía que decir Si voy de paseo Si no acá Y lo único O sea pues No pregunté los nombres Entonces me iba a decir Ah voy con el hueso Un saludo al hueso Y el no me da Sí sí Ándale Y decimos como Cachenga ¿Quién es? Sí Entonces sí Dije Dije si llego Chenga Y estoy mandando mensajes De qué Y el otro También No sé cómo funciona El roaming Pero es carísimo Ya Sí mojana Ya lo que tuve que hacer Fue a comprar mejor un chip De allá Y se lo puse a mi teléfono Y ya lo es de acá Porque estaba carísimo Sí Bueno Estaba yo mandando mensajes De que oye ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde me voy a quedar acá? Ajá Y pues ya llego Y me están checando Ahí pues en migración Este Y pues checando Aquí en el pasaporte Y lo checaban Y yo a ver Y otra vez Y estaban acá Y luego ahí llegó otro oficial Como que preguntaban algo Pero dije A lo mejor están estudiando Mi reacción Y pues no Yo me quedo O sea no pregunté nada Si había un problema Dije No Yo me quedando Y hasta viene un vato Y lo puse a ver acá Y así Y lo abre así todo Y lo empiezo a checar Y luego con el No sé cómo se llama Es como un lente Esos que ponen acá Así para ver acá Sí Sí Pero es como que está el pedo acá Y empieza a ver así todo Y ya fue cuando le dije Porque luego lo escaneaban Y acá Y así No a ver Pasé para acá Fui a otro módulo también Y dijiste Ah ching Y después le dije Pues ya era como media hora Sí Pero no me decían nada Y yo tampoco le dije No No me pregunté Y hasta que sí les dijo Este Hay un problema ¿Hace cuánto Que ha venido para acá? Y dije No yo no he venido Para acá a Colombia Y dice Y a otro país Le digo sí Y ya fue así Y ya se estaba checando Y ya después O sea no me dijeron qué Pero no ok Si había un problema Pero ya puede pasar Y luego de regreso Otra vez pasó lo mismo Yo no pasé Para acá Otro módulo Pasé como a tres Y le digo Hay un problema Con el pasaporte Porque cuando llegué También se tardaron mucho Pero no me dijeron qué Y ya me dijo No mira Es que pues ya Me estuvieron diciendo A lo mejor hay un problema Que tal vez está sucio O algo Pero es que aquí Debemos ser muy cuidadosos Porque lo pasan Con papeles falsos Sí Ese rollo No chécate A mí me pasó Una bien rara acá Ahorita que hablaste De la del programa No me acuerdo Que bueno Ya íbamos de regreso Yo y Jera Nada más Me acuerdo Ya íbamos de regreso Nada pues Haciendo la pinche fila Y el chile Pues sí Estaba así Estaba grande La neta La fila que iba Para México No pues estábamos ahí Te digo Te pregunté Los perros Estábamos acá La neta Cada quien es su pedo Yo estaba minche jugando Acá en el celular Es que no me acuerdo Que estaba haciendo Y ahí estábamos acá No compasio Pues pasa un perro Y que le ladra Y así de que no Y yo me quedo así De que verga Yo pensaba que era No sé Otra persona acá Estaba en verjera Y no Aquí llegan los polis Acompáñanos Que no sé qué Y así de que A la verga Que pedo Este güey Va a salir en el programa Y le manda saludos Y le manda saludos Y le manda saludos Y le dije Verga Si pues el vato acá Se llevaron su maleta También Y todo el rollo Y yo pues así De que verga Pues qué hago En la verga Este pedo Y el chile lo chido Fue acá De que De que Era una fila larga Entonces pues sí Se esperó Sí Mi compadre Que debe haber durado Como unos 40 minutos Así duró un rato La neta Y así de que No pues yo iba como que era yo Más adelante Y nada más Seguro preguntan Con quién viaja Ajá Y nada más Y digo Pura pinche pinta de Europa Que tenemos Y le dije Nada Ahorita va a pasar otra vez El pinche perro Ya lo veía Y dije No, ahorita me va a ladrar a mí Pero nada Entonces es todo Muy curado La neta Y siempre nos ha pasado eso Una vez que fuimos a Ecuador Igual acá Igual de regreso De por entrada Nunca la hacen de pedo El pedo es el pinche regreso Y ya es que Una vez estábamos Ya wey Estábamos en la sala Eso de que te bocean Acá De que Supuestamente que checan Al azar Las maletas Igual acá De que Marco Antonio Tal tal Y Gerardo tal tal Ahí vamos De que ya chingas Que onda wey Pues ahí te quedas un rato También wey De que checan Las pinches Las pinches maletas Y todo ese pedo Así de cago Que hueva Wey La neta Y si ya no siento Que es al azar Ya es así ya Programado De lo que si está programado Pero no siempre se me va el rollo Un regalo de Burner Ah wey Carna No hombre Muchas gracias Soy adolescente Te puedes decir Acá Cuando dieran mi Mi paquete de Burner Al chile Ya se me Ya se me cumplió Ah muchas gracias Wey La neta Tienes que hacerle La carta a los reyes magos Ajá Dale wey No hombre Que chido carnal Muchas gracias wey Esto es lo que te estaba diciendo Hace rato En el carro Le digo La neta Yo quería hacer este pedo Porque la neta No mames wey Yo soy muy fan De su trabajo wey De peste wey De morro wey Entonces la neta Si dije Ah wey Que chido wey La neta Estar acá De este lado Pero desde que estábamos morros Porque si no Yo me voy a decir acá No si señor Yo usted lo veía Yo te lo había constado En el quinto La neta Acá No pero si wey Mucho Mucho respeto Para toda la clica de Burner De hecho también Hablando de Gracias También para este podcast Estamos dando el apoyo De Burner obviamente Pero también estamos acá No si ya este A lo mejor aquí ustedes Obviamente no se perciben Olores por video Pero está ya Este El carbón Acá ya preparándose Pues ya si está en la algera Se va a armar acá La carnita asada La carnita asada Que debe hacerse Y pues el lugar también Con este Luz fumigaciones Que nos está ayudando Y todo ese rollo A huevo Para que salgan Que es lo chido O sea de proyectos Así que se van sumando Gente para hacerlo Entre Eso está chido wey La neta wey Que está agarrando Forma muy chido wey La neta Este cotorreo wey Yo me acuerdo Que yo vi los primeros Que hiciste wey Que te las aventabas acá En la calle wey Si no Y también Las transmisiones wey La neta Estaban muy chidas wey La neta Si me ponía acá de Yo creo que una vez Si también te estoy Con el ronet No Si Acá Una de las que vi acá Dije Ah no mames wey Está chido wey Este cotorreo wey Hay que hacer enlaces Pero obviamente Pues era nada más Con el teléfono Acá dijimos Pues hay que hacerlo Con lo que hay ahorita Si la neta Pero pues la La conexión de repente No funcionaba bien O acá Se cortaba Era una manera De empezarle Y pues ya mejor Empezamos a grabar Y le empezamos Con este año ya No mames que chido wey La neta Te va agarrando con madre wey Lo que veo wey La neta Está muy chido Que ronan felicidades Que siga incluyendo todo De hecho una vez Para decirles Que se suscriban Si están viendo esto Porque no sé Si también los vamos a subir A Facebook O a Instagram O a Tinder O no sé De todos lados Ahí que se suban Que se suscriban ahí En YouTube Pues se suscriben Y activan las notificaciones Ahí en corto Para que no se lo pierdan Fíjate que hay muchas razas Porque también hay muchas cosas Que damos por hecho Pero hay mucha raza Que de YouTube No sabe que te pueden llegar Notificaciones Ya es que te suscribes A las páginas Porque una cosa Es que si ves frecuentemente Ciertos videos Pues te van llegando Y ya ves Sí, sí, sí Skynet Que nos vigila Ajá, sí, sí Sabe lo que nos gusta O que no nos gusta O que nos va a gustar Ajá Pero si se suscriben A las redes También les llegan Notificaciones Y nada Para no esperarnos Hasta el final Este ¿Tienes tu canal De YouTube? Sí, es cierto Todo el rollo Todo el rollo Acá Ahí me encuentran Como Team Revolver Así en todas las redes Machín Team Revolver Ahí me encuentran En todo el pedo Simón Que de hecho Hablando de De videos Y de YouTube Ajá Y qué chido Y qué chido que pasó Pero fue un desmarioneta Que no se imaginaba Era cuando nosotros Estábamos haciendo Empezamos con el rollo De la disquera Y fue como que Podemos sacar Este pedo Este primer Como De hecho Creo que es como Nuestro primer video Que está ahí En el canal No recuerdo Y fue como Podemos armarlo Y nosotros Nos llevamos mucho Con los otros Carnales Con los de alzada Entonces era como Que con esta clica Nos cotorreamos chido Vamos a hacer Nuestra reta Entonces cuatro Y pues ahí Hacer un desnade Chido Y la neta Y te digo La neta Que si sabía que Iba a estar Que si la banda Le iba a gustar Por la combinación De los dos Cruz Pero No que fuera Sobrepasar Ahorita lo que llegó Que si dije A la verga No sé Pero también La misma gente Es lo que es Como lo hace Que lo hace viral Porque me acuerdo Que salió Y hacían El pedo Del ángel Del Santa Fe Clan Su verso Y tal tal Y sobre O de otro Si me explico Y cada quien Hacía su rollo Entonces eso Como que también Le va a dar Más impulso A Chile Y eso estuvo Con madre La neta Y hasta la fecha Te digo Ya tiene Casi un año Que salió Y no mames Y eso más Le sigue Le siguen Escuchando A mi me decían Que una amiga Que trabajaba En un bar Y dice Me voy a metir En hasta la madre Con esas rolas Y que siempre La ponían Y todo el pedo Y yo le digo No pues está Pero fíjate Que está chida Porque precisamente Es este O sea Como está armada Pues es No está Porque ¿Cuántos son los Que están en ese Cypher? Es el Sí Ocho Ocho O sea Y aún así O sea No se oye Porque metes A tantos Tantos MC Es como que Ya como que Empalaga Sí Que dices Ay esto Pero él está así Bien digerible Acá la verdad Está chido Sí Pues es como Cada quien Tiene su Cotorreo Y eso fue lo que hizo Que funcionara Con madre La neta Y lo que le llamó La atención A la gente También es de que Esa rola También lo personal Bueno A mi en lo personal Lo que pasó Fue que ya me escuchaba Un chingo de morros Antes a mi mi rango Era de 20 para arriba Después de ese Cypher Ya me escuchan De 9 años 10 años Y ustedes Pero pues que chido Todo fue para algo Eso está Ahorita es lo que Estaba platicando Con algunos compas Y también Hasta lo escuché En la radio O sea No era un programa De hip hop Era en el trayecto O sea Cuando voy para el trabajo Hay una estación Que iba escuchando Y estaban hablando De pues de música Y decían Ahorita lo que es El género Desde el hip hop O sea Ni siquiera dijeron Género urbano Ya es que El rap Tiene ahorita Acaparada Toda la audiencia Ni siquiera O sea En cuestión así Como underground Ni el heavy metal Ni nada Y es el rap El que tiene Toda la audiencia Así cautiva Este pedo La neta Y eso que dice Cuántos amorros Desde 9 años 8 años de edad Ya están consumiendo rap Ya están consumiendo rap Pues ya te digo La neta Pues tú también Tengo para apoyabas También acá De que pues Un chingo En este pedo El movimiento Yo creo que ya nos tocaba O sea Y era parte De que el rap mexicano Ya tuviera también Su cotorreo Y es lo que ahorita Me decía Cerco También Nosotros a lo mejor Y nuestra generación No fue más acá Pero pues abrimos Pero pues abrimos Muchos puertos Para que este pedo Sucediera Y la neta Yo digo Pues el chile Si es cierto Que chido Que como quiera Si siguieron saliendo Grupos Que lo seguimos Manteniendo Y llevándolo A un parte Acá Que la nueva generación Que siga Después de mí Pues ya le toque Más chido Pero la neta Yo creo que Lo que ya le Ya le hacía falta Que el hip hop Mexicano Ya lo reconociera Porque pues no me vas a dejar Mentir wey Este Antes Era muy cabrón Que viniera Un grupo Tocar nacional Y si venía Pues no había mucha banda Pero si venía Un internacional O algo acá Me se hacía un desvergue No Finche Finche fiesta Muy cabrona Y ahorita Pues la neta Ya cualquier grupo Nacional Ya se pone a la misma A par Hasta más Que muchos grupos Porque también Ya se está Por lo mismo Bueno Es que una cosa Va con la otra Si hay mucho público Pero se ofrece También un buen show Si 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 O sea pues va más público Y si va más público Pues siguen tocando Y ofrecen un mejor show Exacto wey Si es una cadena O sea va una cosa Con la otra Si si uno es otro rollo Wey La neta Que a mi me da mucho gusto Que la gente esté subiendo Muy cabrón este pedo Si hace unos años Pero o sea No sé Hace No sé si 10 años O tal vez más También este Platicaba con unos combos Por ejemplo Con este Cerco y otros Hablo mucho así De eso Porque estoy pensando De sacar mi nuevo CD Que de repente No me acuerdo Que año fue Que salieron muchos En ese entonces Decíamos raperos nuevos Pero más bien Salió esa otra camada Otra generación Que de repente Los veíamos Y de donde salieron Por ejemplo No sé si Ahorita no podía Así nombrarte algunos Pero eran No eran de los que Nos topábamos siempre Ok ok Sino que otros Que empezaron También así Empezaron a pegar Y sobre todo Adaptarse a las redes No sé si Porque eran un poquito Más jóvenes Pues empiezan acá Ah donde Donde se usa Si porque si no A mi me hace acá Yo soy de esos grupos De que a ver Y esto que Cómo se pone Si este pedo Cómo se pone Que re Ponme un Comprame un YouTube Si vos no Acá Luego los videos De esos sales De yo Veas Este Platicamos hace rato Porque también hace Que unos meses Porque me salieron Los recuerdos así De Facebook De una foto De cuando vino El Cope Ah si 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 Y que me contaste Que estabas en la secundaria Si que te puse Te dije Ay no mames Estaba en la seco Cuando me fueron Esa madre Si Eso estuvo muy chida Porque en ese entonces Tío a lo mejor Y nos tocaba Que era Pues lo curioso Te digo Yo siempre lo voy a Por mis vecinos Te digo O sea por Rone Por ver al we Que tenían esa madre we Entonces pues imagínate Pues en esa cuadra We Sales we Ver a Chingo de banda Y cantada Pues como casi te llama La atención Te digo de morro we Entonces yo cuando llegué En la Ya que no estaba en la seco Pues ya a mi Ya sabía como que Ya me llamaba mucho La atención Entonces pues era eso De que ya te ibas Con tus compas Y te ibas pa funda Y ya Ya sabías Te ese pedo Pues ustedes eran los que Eran los dealers De todo ese De todo ese rollo ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Cómo andas? Ya llegó el día Llegó el Brasco El Brasco Que aprovechamos Este corte Para decir que Lo que escucharon Sonar al intro Es por parte De Dani Brasco Que también Es otro de los que Está aportando Acá para el podcast Máquinas Para los Para los Ahí se lleva Anda ahí A ver Es una verga Mi compadre Sí Me dijo Dame chance De que me escuchen Dale Que te conozcan Ahí Los doy acá Salgan una chambita U otra Agüevo 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 No otro pedo Para el buen Dani Tú ya has trabajado Con el Brasco Sí Con Dani Sí De hecho Ahí grabamos una rola Con los bustos De este diciembre Que viene De hecho acá Tengo una rolita Con los bustos Acá Y la neta Estaba muy buena La chile quedó Muy chida Esa rola Y para que la escuchen Cuando diga el Dani Que va a salir Te hace el pedo Es muy buena rola Es un buen rolo Te digo Ay como te decía Entonces De ese pedo De graffiti Entonces No mames Quiero que está Como en segundo Secundario Y te digo Que salimos En esos años Cuando tú también Le dabas el graffiti Ajá Andale Me comentaba Lo de que me gustaba Me ha hecho yo no fui Yo nunca fui bueno A mí me aventaba Acá mis de esos Pero me llamaba Mucho la atención Que por ende Llega a lo de Hacer lo de hip hop Y te digo Salimos Y estaban pintando Ahí esos De que no mames Huevo Y quien es ese grandote Y no Pues si Te digo Pues la gota cara Se armaban los Los taggers De ese pedo Pero está chido Porque después de ahí Ya investigas Quién era Y dices Ah no mames Pues esto Tú vienes acá Que vienes en Nueva York Y eso Este pedo Y es que chido No wey Sale en el Getting off De play De nada Si me explico Acá Del videojuego No wey De que es acá PlayStation Ahí estaba De hecho Era en ese año Cuando lo estaban Estrenando Andaba así Si no Que le hizo Lo hizo Echo No Si Creo que Atari Y Echo Que la neta Es un pinche juego Ahorita que me acuerdo Wey La neta Es un pinche juegazo A mi me gusta Wey Me chino Ese videojuego Muy de los clásicos Porque aparte De que traía sus cosas Como que de ficción También estaba pegado A la realidad Si no le te ha gustado La historia No Eso todo estaba Estaba muy chido Estar recolectando tags Acá en el Blackpool Hay ciertas misiones Que aventarte esto Pintar un Y luego De las misiones Si Luego que tenía beef Con otro de crew Entonces ese pedo Acá Estaba chido Wey La neta Estaba con madre Ese videojuego Te digo Entonces pues De ahí me llamaba Mucho la atención Wey De todo ese pedo Wey Y te digo Pues yo Pues igual Pues te digo Ustedes siendo De la zona Donde yo soy Pues ahí Pues un chingo De murales Estaban de De ustedes De Burner Entonces yo No mames Wey Que perro La neta Pues ahí también Les calla a ustedes A comprar los botes A comprar de que discos A comprar de que De todo ese rollo Porque también están En el puente Si en ese entonces Todavía existía El puente del papo Si En el puente del papo Creo que en el 2010 Fue cuando Y el Alex Si valió madre Todo el pedo Wey La neta Es que ahí Bueno quien sabe Si a lo mejor Todavía quedaron enterradas Por ahí en el lecho Del río En algún lado O si alguien Me encontró Porque a lo largo Del río Porque también Para la gente Que no es de acá Que sepa En el río Santa Catarina Que es donde ahí Se ponía una pulga Un mercado Un tianguis Y dejamos ahí La mercancía De los locales De las estructuras Y esa vez A la madrugada Llegó el huracán Y se llegó todo Y mucha gente Iba allá Después del día siguiente Iba por ahí O sea en esa semana Estaban buscando Y sacando De entre los escombros Si 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 Pues lo que se quedó Porque la hay Toda la vez Ahí se fue un montón De merca De De Marlato de Montana Había un montón ahí Este Camisetas tribal Un montón de cosas Chícate Ahorita que mencionas También eso De la de tribal Hay también Una de las marcas Que también me encantaba Bien machín Creo que mi primera Catribal la compré Ahí con ustedes La neta También estuvo Estuvo muy chido La neta De la de tribal Esa marca Debe haber herido Y al villano Buscar la vaca De que pedo Un madrazo Ese pedo Por mucha raza Ese pedo acá Sí sí Estuvo muy cabrón La neta Ese pedo Sí sí Muchos catástrofos Que han pasado Pero pues igual Ahí seguimos Aguantando Ahorita que estabas Diciendo eso Que cuando estabas En la secu Me estoy acordando También otro De los que Ya estamos haciendo Recuentos Quienes hacen De por allá De por la zona Está en este Un tatuador Este Dazer Ah si si Viene todo Si si Viene También saliendo Cuando estabas Pintamos por ahí Saliendo de la secundaria Se iba para allá Ajá Tenía su uniforme Acá Un saludo Si nos está viendo Siempre tiró carro De eso Llegaba con su mochililla Acá Y en la mochila Traía una grabadora Con música de rap Y siempre llegaba Y saludaba ¿Qué onda? Y se quedaba callado Así yo creo Como diciéndole Ah chis Traes música Ajá Sí sí Y ustedes en su pedo Pintando Sí Y este morro Porque llegaba Y ni hablaba nada Acá Y ya después Lo fuimos invitando A pintar Acá Y entonces Pues iba empezando No traía acá No traía con queso Y después Dio así Un levantón Sí Un levantón Pues yo creo Que te hace crío Porque el vato también Pues con los TFW La neta Muy 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 chido Yo conocí ahí A bueno A Duster Sabía que era de mi barrio Pero no lo contoreaba A Irene sí A Irene sí Era como que Ah qué pedo El Kilos También lo conocía Porque muchos amigos Míos de la Secura En el Plutarco Ajá De ahí de mi compadre Entonces ahí Me lo topaba Entonces sí Mucho talento Tengo que salir De aquello De aquel lado Otros quedan más o menos De por ahí Pero de Soli También caían Los AEC Ah los AEC Pero antes de que fuera ese No me acuerdo si ya había empezado El nombre del crew Pero también pues estaban morrillos O sea Y caían hasta Valle Verde Ahí donde estábamos pintando A huevo A huevo Y después también Le fueron levantando Y siguiendo pintando Y eso está chido también Bueno o sea De lado o sea De que si Yo hago unas cosas Y luego vemos que se acercan Así de morros Y empezando a darle Y después los ves Que le siguen dando Tío como en tu casa Que en esos años también Tú de hecho apenas Ibas empezando Sí claro Sí pues de ahí Yo iba Andando como que ese pedo Pero me aventaba Mi primera rimilla Y ese rollo Como te digo Pero siempre bien enamorada De la cultura O sea La gente me atrapó muy cabrón Y ahora sí que me gustaba Todo ese pedo O sea De que ver a los grafiteros De que ver a los b-boy De que de todo ese rollo De que de todo ese rollo O sea Hablando de rap ¿Qué grupos locales Eran los que empezaste A que te empezaron A llamar la atención Y no sé si de repente Llegaron a influenciar En tu trabajo De acá de Monterrey De aquí de la zona H-Muda wey La neta Creo que ese disco De H-Muda Fue Clásico De los de acá La neta wey Estuvo muy muy cabrón Ese disco de H-Muda Los Gamberros Creo que Sí Los Gamberros También ya se habían sacado Pero no me acuerdo Cuál disco Era el de los Gamberros Que la neta Ya sabes que Es una tercera Más recopilatorio De que tal Tal y sobre No pero había uno En especial Que ese lo compré En un mercadito También acá Ahí por el barrio Este Y venían Pero era Se llamaba Alianza GZ El disco Pero venían Varias rolas O sea venían Rolas de los Gamberros Venían rolas De un grupo Que se llamaba Verso Perverso Otro grupo Venían varios wey Yo creo que venían Las primeras rolas De los Guerrilleros Entonces acá Tenían como que Eran como Las primeras rolillas Era como que Tal colectivo De los del drenaje De esa época A mí también Lo estuve sonando Un chingo de rato Sacas ese Ese álbum Bacá wey Este En ese entonces No sé si te acordabas Que era cuando estaba En el D99 Creo que era la mole La que ponía acá Creo que era el The Club El programa No me acuerdo En la 99 Estaba Porque la mole Estaba en otro No creo que este bien Estaba Pero en la Club Y eso Estaba No me acuerdo Si era Agustín Creo que era Agustín Y ahí ponían Varios El colectivo Dominguero Ah también El Piochas Y el Jago A ese le gustaba Más a mi compadre Al Geas A ese le gustaba Al Geas Bien machín Ah si de hecho El Geas Estuvo por acá Un saludo Ajá Me comparó Acompañándonos Aquí en el podcast Y también Me dijo que tenían Grabados un montón De casetes Así de Si 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 De ese Ponías a escuchar Porque aparte de que Sonaban grupos así Medio raros La selección que tiene Este Jago De repente sacaban Cosas así Bien raras De lo actual O de lo del momento Pero cosas también Así medio extrañas Y aparte también Grupos locales Y también Nacionales Y la neta Yo de locales Acá Pues de la artillería Pesada Ya sabían Ya estaba Cártel Ya como Ya era cártel Ya era el cártel De Santa Pero en ese Entonces ponían Las rolas De esos güeyes Y pues era como Carga Así que el babo Ya cantando más acá Y el Darius Y el Maygas No creo que Maygas Ya estaba con Lingo Ya era Con Lingo Squad Y ese pedo Como que Ya no me hagan Vergas acá Ponían de los caballeros Güey También Átale Que también Ese fue un disco Que también acá De También fue como Que también Cambió bien Machina Ahí la La cabeza Ahí cabrón Güey Ah mira Este En Ahorita que estoy diciendo Eso No lo trae aquí En mis notas Que yo ni tengo nada Ya yo sé Lo que te decía No me voy a mentir Es más para que Piense Este Pero bueno El disco No es de Ah ¿Cómo se llaman Estos? Este Creo que es el de Más rap bien hecho En la parte de atrás Del disco Venía ahí un dibujo Un grafito Y decía Este plan Hay venía un micro De acá Y eso lo pintaron Ahí en Valle Verde Ah no mames De tal Y eso lo pintó Mi carnal Este Noé Y este Babel De dictadores Ah Es que chido No sabía ese rollo Ya ves que Hacemos eventos Ahí en la barra De la iglesia Sí amor Atrás de la iglesia Los que saben O sea los de por acá Saben que Estaba en la avenida Lincoln Y estaba una iglesia Estaba ahí En la pared De esa Ahí hacíamos Pintábamos La primera vez que pinté Ahí me acuerdo Fue como en el Sería como En el 93 Por ahí A huevo Y a lo mejor También cuando estaba En la secundaria Pues en la noche Sí sí Que te aventabas Acá También con el Con el René También de por allá Ajá Sí 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 el René Es que la gente De esa colonia Se presta Para hacer de acá De aventarte Tus grafos Bien machín Y de los vichos Callejones acá Entonces todas Sí se presta Bien machín Los callejones Y de la colonia También ahí Pintaron mucho Ajá Sí Esa colonia Se presta Para hacer ahí Para pintar bien machín Para rayarla Sí tío La neta Creo que Muchos de esos De esas cosas Me influenciaron Muy cabrón Te digo Caballeros Achimuda Gamberros Toda esa raza La neta Y también obviamente Pues aquí Escuchaba mucho rap De España Creo que mucha gente Lo sabe Que Monterrey Fue una K De hip hop En español De España Y la neta También sí Influyó muy cabrón Una vez No recuerdo Qué año fue Cuando A ver si me ayudan Acá Y escriben Cuando fue La primera vez Que vino CFDK Que vino El Café Iguanas Yo siempre les digo Que era cuando eran pobres Ah sí Sí Porque traían unos tenis De acá más Más de los míos Ajá Sí Sí Creo que traían unos tenis De esos que No me acuerdo si era el samba O qué Era unos de vidas Pero eran como esos Para fútbol rápido En la acción En la acción Vino con una torna Nomás Sí Bueno esa vez Mira ya se escucha Acá el carbón Ya está Puedo Bueno que esa vez Vinieron con Creo que era Nieves Una de las morros De zona bruta Del sillo de zona bruta Pero ese pedo ¿Cómo estuvo? Que nos trago pa'cá Oye Que nos voy el desolio La conexión Porque ya es que Los de 3G O sea Del sillo de 3G También Que los vamos a tener Acá El buen El Mel Contreras Sí Ahí tenemos platicado Con algunos de ellos Para hablar también De esos años De esa época Hicieron ahí Un neckt Y cayeron Me acuerdo Que esa vez El Skull 7-7 Es cuando estaba Viviendo por acá No sé si los conectó O cómo estuvo Pero este fue el que Estuvo ahí Moviéndolos Y los llevó Para el puente del Papa Ah huevo Fueron por allá A darse su recorrido Y también estuvo chido Porque nosotros Estábamos ahí Y de repente Se va llegando el Saturn Así que pedo No sé Y casualmente Yo traía una revista De España Ahí acá Y le digo Eh lo firmame Esta Ya le dije No Ya la downrock Que chido Ya la firmaron Ah huevo Y que la morra Esta Nieves Que estaba viendo Y dice Eh que es esto O sea que estaba viendo La piratería Que estaba ahí Y venden los discos Ustedes Venden casete Venden CDs Tienen todo Todo el sello De zona bruta Tienen esto acá Ajá Y que este El school Fue el que le dijo Y dice Date cuenta Amiga date cuenta Ajá Si no es por esto No conocen SFDK No estuvieras tú aquí Sí, sí, sí Y o sea Pues sí es cierto En ese momento O sea No les Más bien les benefició Más de lo que les pudo afectar Porque la neta Pues nada O sea De ustedes O sea ¿De dónde sacaban Esas rolas No te lo puedo decir Ah, chivo secreto De burlar No te lo puedo decir Este No pues en esos años También De hecho Plastica con el Cerco Y con este Met De los caballeros Plank También que en esos años Era de que a veces Bajábamos fragmentos De rolas Ah, ok Sí, sí Entonces era lo que Se podía sacar Me acuerdo que Pues estos vatos Sacaban Y hicieron como un tipo Mixtape Ajá Pero porque Se bajaban No sé Este 40 segundos De una rola Y luego ponen Toda esta otra Y una de las cosas Raras No sé si los llegaste A ver Tuvo que Había un CD Que muchos le decían El disco El de los jóvenes Ah, sí Esa es la que te iba A comentar Exactamente Bueno, así que creo A menos de que alguien Me desmienta Creo que ese O sea En sí ese disco No existía Ajá Sí, sí Porque yo lo que vio O sea No traía info de nada O sea Era como que alguien Vio un grafite Y tomó una foto Y en el grafite En la pared Decía Los jóvenes No sé qué Y lo decía por ahí Hip hop Entonces la gente Dijo Ah, ese es el disco De los jóvenes Sí, sí Exacto Exacto Bueno Y mi carnal Como también Teníamos ahí Con todos los pedacitos De canciones En un cassette Y lo empezó a sacar Y dice Hay que ponerle nombre Porque antes Díamos Rap de España Rap así Y eran así Fragmentos Dijo No, este va a ser Jugando así Este le puso La peña Ajá Una peñita acá Y luego sacó otro Y dice Que es el mogollón Ajá Huevo O sea Ya le ponían a ustedes Sí Y ya después La gente sí llegaba Tienes el de la peña Ya después sacó volumen No Sí, sí Fíjate Yo me acuerdo Una viernes acá Que vivía engañado Todo el rato Hasta que ya la escuché Completo del Ares Porque ya la podía Descargar bien Una creo que venían Los jóvenes La de En el cielo no hay alcohol De Casey Que nada más venían Los dos versos Entonces yo viví Un chingo de rato Con que nada más Era de dos versos Hasta que ya la escuché Y dije No mames De que viene un tercero Hay algo más allá Simón De esa rola Güey Que pedo Pero si es lo que contabas O sea Que no venían Completas la rola Pero que loco Y el evento O sea Vienes Fue de acá Y hacen el evento O sea Fue en el Café Iguanas Fue pero en el patio Pequeño Este El Café Iguanas Fue en un bar Que tenía el área De conciertos Pero también tenía El área Que era como un patio Pero más bien Era el bar Y este Y es donde tocaron Ahí tengo el video Vamos a ver Si con la magia De la edición Podemos Pero ese estuvo muy cura Porque no tenía Ni Whiffle O si tenía Ni Whiffle Apenas estaban Con la de Odisea en el Lodo Ah Iban a sacar Es el rola Primero que sacaron Siempre fuertes Fue siempre fuertes Y luego desde los chiqueros Y luego creo que Ya se yo Odisea en el Lodo Si apenas estaban Con ese De la edición Porque me acuerdo Del intro O sea que empezaba Es que en el intro En el disco Es que estaba Con una morra Como si Estaba presentando Bueno era Era ese Lo traían Ah ok Era como que Estaban presentando Pero antes de eso Vino 7 notas 7 colores Que también Hacen mucho mudo Muy a cabo Ah Si es cierto Yo fíjate que eso Estuve notando Bueno o sea He notado Que en Tus rolas Tiene cierta influencia Del rap De España Bueno yo lo he notado Si lo viste Y eso Pues denota Precisamente Todo eso Que estás hablando Si Si yo lo consumía Si iba creciendo Es lógico O sea que Si que le ibas a caja La neta Y siempre he dicho La neta O sea te digo Fui mucho De rap De España En que chiquete Que también Tuvo una época En la que También escuché Mucho hip hop Nacional Porque Te digo Si no era con ustedes De los discos Era con Pepe También ahí En el puente Y mi compadre Si lo tenía Que acomodado De rap De tal tal Y rap De tal tal Y tenía El de rap Nacional Y ahí Escuchabas Unas que a lo mejor Ni se había La banda Que existían Y ahí Y ahí andaban Las maquetas De las maquetas De esta rosa Y ahí también Te digo Pues ahí Escuché mucho De rango De De los crudos De contrafuntos De mentes agresivas De un chingo De banda La neta De ahí salió El pedo Y también Me hizo mucho Escuchar Rap De nacional Y eso estuvo Muy chido Lo primero Lo primero Que me aganché Fue el rap De España Si fue como Es simple Es de escucharlo En nuestro idioma Exacto Exacto Me acuerdo De una Que le dice Eso A mi primo Está hablando De lo De que Diciste Lo de Contreras Porque había Bueno La neta De los que no saben Acá en Monterrey La neta A los que se armaban Los shows Acá Internacionales Serán Los compadres De 3G Que traían A toda la raza Y me acuerdo Que hubo un evento Creo que fue Cuando estaban En el Forum Cuando estaban En el forum Que vino Rapsus Y Alica Y no me acuerdo Que Se llamaba El de Cuba Tentación O no sé Cómo Algo así No me acuerdo No, no Pero me vino Unos cubanos Entonces total Me acuerdo Que antes Era por Messenger No era Ni Facebook Nada Era por el MSN Acaba que mi primo Que es el que me enseñó Todo este Este pedo También Ajá Este Mi primo Me ganó Por 3 años Entonces en ese Me acuerdo Que Estaba por MSN Y tenían acá Pues el contacto De 3G Y le dicen Me acuerdo Acá Oye Pero acá Que onda Si es cierto Que va a venir Rapsus Y luego el vato Dicen No Pues es que no Preguntes Por Rapsus Preguntas Por Maestra Y el vato Dice Lo que escucho Yo estoy en español El vato El otro vato O sea Como que era Voy a ir Y le dices Nada más Dime si va a venir Este vato Y le dices Que es lo que dices O sea Que es lo que me llamaba La atención Pero es que también Este chido Porque de inglés Escuchaba Pero Levesón Pero creo Como más te vas metiendo A la cultura Pues le vas investigando Lo que va saliendo Porque lo más Era Eminem Eminem 150 De ese pedo Pero luego ya te lo investigas Más y dices Ah no mames Pues hay un Cypherin Que también está con Mario O un pinche O no sé De que De Deling with Habits O Delated People Entonces se reacciona Como que este pedo Y está chido Pero lo chido Es que como que Si te gusta este pedo Pues lo investigas Y te más vas a fondo De lo que hay Sí Lo que me va gustando Acá Acá te estuvo Que también Luego fue también Como te empezaste a meter Tu vez en la producción Exacto Sí A los beats Ya que también Estuvo bien Si te necesitas Acordar Este Ahí que si me equivoco Porque no es lo mismo Un productor musical Que un beat maker Sí De los beats Nomás Todo este pedo Y Te necesitas Si antes de acordar En ese entonces Había una revista Que hacía El Brujo No me acuerdo Como se llamaba Porque la vendían Ahí La vendían Ustedes Sí No crean Que era una revista Cada vez Un librito Pero estaba con Madre Y me acuerdo Que venía con un disco We Sí Esa madre Te venía con un disco Que venían Rolas Lo que estaba sonando En ese entonces Y te venía con El Fruity Loops Esa madre No me equivoco Era el 3 Estamos en el 20 Chingate Esa Entonces Estaba eso Fede Y lo puse Así Esa madre Venía El FL3 No lo ocupaba Ni craquear Ni nada Estaba así Lo instalabas Ah mi compañero Ni les había mover We No Así Que nada Y la pagué La compu Y dije No hombre Este no le sé Pero había un compito We Ahí de por mi colonia Que sí le moví Ese pedo Fue como que me enseñó A meterme A ese rollo We Y también me acuerdo Ahorita le voy a mandar Un saludo A mi compañero El Chon Del WC Que me regaló Un disco We Con Con sus librerías We Esas que estaban acá Y fue la de las primeras Que yo empecé a usar We Para darle ese pedo Entonces no mames Pues como un niño Con juguete nuevo Pues empezarle a picar Y darle Tan 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 Y hasta que le empecé a dar We La neta Si se me hizo muy fácil Al principio darle We La neta Y es lo que Hasta la fecha También se iba haciendo Dos que tres bits Por ahí We Saca Pero eso estuvo Estuvo muy chido Todo ese pedo Pero salió de ahí We Saca De haber comprado La pinche revista De ese pedo Y ver que venía ahí El FL Y darle Si we Saca Estuvo chido Y también Como hacían ese pedo We Saca O sea No sé a quien se le ocurrió La idea hacia el brujo No sé Con quien hacía la revista We Pero que chido Meter ese pedo We Igual como que Dices Ah pues para que aprendan A hacer este rollo Si porque No sé si te acuerdas Que estaba también La revista La de Hip Hop Nation Que uno de los números Venía también así Con un CD Ah Simón Si Que cuando empezó Primero Hip Hop Nation No sé si sabías tú eso Si llegaste a ver No recuerdo en que año fue Cuando empezaron Pero Había una revista Que se llamaba Stress Que era una revista New Yorkina Ok Y las primeras Los primeros Números Ediciones De esa revista O sea Venía la portada Y arriba decía Edición española De la revista Stress Y luego Estaba la revista Donde la abrías En la parte Como se dice En el primer interior No sé como le llaman eso Pero o sea Atrás de la portada Venía la portada De Stress Ah ok Recuerdo que la uno Fue la La una de Hip Hop Nation Era la de Ghostface Gila Ah rey Ahí si la buscan Es una A ver si Es una flojera Buscarla entre las cartas Ahí la tengo Ah lo voy a tener que hacer Ya ninguno me comprometo Pero era una revista Una portada blanca Con el fondo Creo que venía Ghostface Gila Con una chamarra verde O algo así Y atrás venía la portada La de Stress No sé cuánto Las mismas letras Pero decía Stress Magazine Y venía la foto esa Obviamente unos artículos Los dejaban ahí Y otros eran artículos De rap de España Ah wey Y luego ya Después otros números Empezaron a meterle Ya se acabó la revista La de New York Y siguió hasta por la de España Y ellos se la quedaran Este Y venía con el CD Estuvo chido Porque empezaban a promover Pues los videos Antes pues no Ah exacto Sí, sí, sí Ni como Venían videos Sí, sí, sí Exacto, exacto Sí, yo me acuerdo que sí No fue mucho como Comprar de tantas revistas Pero sí tenía varios Sí, sí, tuve varios números De acá Creo que más que me compraba De los grupos que me gustaban Wey Creo que tenía por ahí La de Tenía la de Violadores Tenía una de SFDK Tenía una de Creo que de Juani No, Juani wey Algo así Sí, no tenía muchas Pero como que compraba Más de los grupos Que me gustaban Así que más ching wey Pero sí estaba Pero estaba muy chido Eso de los De los De los discos wey Que te venían ahí también Wey Así como dices tú De los videos wey Porque de ahí te Te armabas muy Muy cabrón de ese rollo Te ven metían mucho También de rap francés En esas Sí, como estaba bien La frontera Sí, también me acuerdo Que venían muchos ahí De rap Que también empecé a conocer De ahí Grupos de ahí De por esa madre Te digo Es que cuando te metes A esa madre Pues Y si te gusta wey Pues ahí les cargas Wey Y le pones Y dices No les entiendo ni madre Pero pues Me gusta Como aprendes De acá De ahí Una vez Un saludo para el compa Para la chiva Y para el je Estaban en la casa De un compa Y estaban pues Estaban Pues ahí un cotorreo Y tenían así las rolas No me acuerdo si era NTM O que grupo era Y estaba el compa este Acá Dice Que chiva Están chidas las rolas No Lo voy a quemar Bueno no Fue una negra Que le dice Que están chidas las rolas Y dice No pues no sé inglés Y pues Ah se le cuento Hombre es francés Ala pues menos Peor Pues ven No lo voy a saber Sí te digo No entendía esas madres Pero pues estaba Estaba chido Escuchaba chido La neta Era otro club Acá locochón Que tenían esos datos Estaba con madre La neta Y te digo No De todo ese rollo La neta Si pues aprendes Un chingo de cosas Y pues ahí te cultiva Ajá Ahí te la tienen más papita O sea que así De que ya en internet Está el pedo O también a la banda La más voy a buscar Sí más o menos Lo que les llegue Y ya Sí mon O sea que antes Estaba chido Porque antes si ibas Y buscabas Y te digo Y ese pedo Si aumentaba la lectura Igual Y pones ahí Simplemente en el buscador No se le pone Steam Y aparece todo Pero antes era Pues deja Voy a tal mercadito O tal esta Y a ver que sale Y todo ese pedo Eso era lo chido Los jóvenes de hoy No saben Ándale Sí güey Te digo Estaba con madre Igual con Muchos grupos Los descubrí yo así Sí Sin pedo La neta Buscándole Y dándole ese rollo Te digo Ese de El que dices tú El recopilado Ese de los jóvenes La neta Yo no conocía Ningún grupo En ese entonces Acabe Pero Es de hip hop Lo voy a comprar Así Y ya lo ponías Y decías Ah no más Dichas rolonas Acá que venían ahí Estaba Estaba muy chido Como no te acordarás Este Bueno creo que sí Porque me acuerdo Que te vi Que estabas pintando En el mejor Que pintaste Sabes Cuando vino Frank Ah que estuvo En la macro Sí que primero pintamos Ah bueno Se pintó dos veces Porque una Se inventó primero Como una mesa de diálogo En la biblioteca De la macroplaza No pues la pintó En el mero Del evento Sí porque ahí pusieron Unos paneles Para pintar Esas pinté Yo También estaba El Blast El Sanes También Un solo para el Sanes Crack No sé de dónde Estoy viviendo ahorita Estaba pintando El booster Mía no creo Pero en otro No creo que el booster Pintó pero en el de Frank No me acuerdo Es que sí hubo mucho Porque en ese El de A ver No perdón En el de Chojín Creo que fue ese otro Ah ese yo no Fue el de Chojín Yo no pude ir No me acuerdo Mi jefa En Chile Pero en el de Frank Ya ya En el de Frank Yo pude ir Ya todo ese rollo de acá Te digo Y esto estaba A lo que voy Es de que Fue un chingo Ivana O sea Fue O sea La mato Estaba hasta Su puta madre La neta Te digo No sé si todos Ya conocían a Frank Ahora voy a tener que buscar Los cassettes Para ver El de Frank No Pero no los que yo tengo Ah tú tienes Está de la cara No Estaba chido Porque era Un puta maral De gente Y te digo No sé si Todos conocían A Frank O Iban porque Les gustaba Lo de la La comunidad Acá en sí De todo el país Bueno Porque también Se abrían muchos grupos Nacionales Pero Muy chidos Pero te digo Pero igual no se iban Con esas casas Se quedaban A ver A ver Sí Estaba chido Una anécdota Que me contaron Ahorita que está Con Frank Que de hecho Una de las camisetas Que te pasa Unas de esas De Burner Un diseño clásico Que es como Basándolos en el diseño De Rondy MC Es el clásico Este Ese una vez Cuando tocó Este Frank Que estaba el DJ Este Z Que traía de planta Traía esa camiseta Y bueno Le gustó Porque me estuvo Mandando fotos Que traía O sea que muchos Usaban esa camiseta Y le mandamos Mario Pues la va a traer Toda de acá Toda Es la cara Pero bueno Un compa De un chileno Un chileno De Chile Un compa Un chileno De Santiago Solo para el PISEC Este Y este vato Que de hecho También nos hizo Unos diseños Para las camisetas Pero a este compa Le dimos varios Un par de camisetas Que le mandamos Y de que estaban Estaban en un festival Allá No sé que festival era Porque estaban pintando Ya terminaron de pintar Pues ya guardé mis latas Y todo Porque me escribió De volada Así en la madrugada Y se guardé mis latas De todo Y se fue a caminar Le dije pues deja Donde están los compas Ahí en el concierto Dice que había caminando Y pues le Que se le acercaron Sus compas Dice ven ven Y le dice Ven Dice el DJ Traía una camisa Como la tuya Y que dijo Pues esa era la de Rondy MC O sea la original Dice que ya lo ve Y era el Z Y traía esa Y le decían ¿Por qué traía una camiseta Como la tuya? Porque le dijo O sea no era una marca Que se moviera ya Sí, sí, sí Claro, claro Y eso son cosas también De las que van motivando Digo en ese entonces Que no había como una manera Tan grande para distribuir Sí güey La neta güey Y como quiera te digo Eso estaba muy chido güey Porque la neta Pues en ese entonces ¿Qué más sabía de marcas Acá en Monterrey Aparte de ustedes? Porque estaba Bueno Estaban los de Brownside Ah bueno Pues si era Era otro pedo Sí, sí Pues estaba Liberación Bueno La tienda Con el hueso También acá También estaba muy chido güey Pues el Homie También estaba como que haciendo su Sí, creo que también También su cotorreo ¿No? Empezaba con Tiger Style Y todo ese rollo Pero la neta Pues de ustedes Si era como que Más lo que representaba Así de Decir así De que güey Tienes una cara De hecho me acuerdo Que le dijo Le dijo la Jimbo De Magisterio Al Delta Cuando se fue A una de las de Tijuana Que le dice Ah esta de Monterrey A huevo Trae su Burner Saca de acá De la playera Que el Delta Iba con una Burner Y la Jimbo le dice Ah esta de Monterrey Sí a huevo Trae una Burner Y así de allá Te digo No, eso está Eso está chido O sea que eso estaba Con madre O sea que yo ubicaba Cosas de esas Como quieras lo aplico Aunque ya que estamos hablando Del crew Pero ya he platicado Con otros compas Que le digo Que cuando alguien Hace algo O sea que son como Logros compartidos A huevo O sea que alguien No sé Imagínate Yo también Una vez No sé Estaba en Houston Estoy pintando De repente alguien Pasa Y estaba trabajando Y estaba con las Unas rolas Del Gran Silencio Que era en la de Monterrey O sea cosas así Cosa que de repente No recuerdo Ah pues bueno Estaba en Brooklyn Y unos compas Ya fueron por mí O sea para darme un ride Y traían las rolas Del secreto Y de Cerco Y son cosas así Que chido O sea que están Los compas Se están rolando Así por todos lados Y como relacionan Todo el pedo A la cabeza Está con madre La neta Yo desde que estaba De primero No sabía Cómo iba a fluir La charla esta Y ahorita pues ya Haba casi una hora Sí Es que tengo que A mí me gustaba Este pedo Creo que me emocionaba Que era yo De cotorrear A cada tío Porque la neta Pues sí me marcó Mucho para mí Todo este cotorreo Y la neta Y aparte pues es parte De lo que De por qué Yo me dediqué A hacer este rollo O sea que O sea fue una parte Muy importante De todo este pedo Entonces la neta Tengo esta Está muy chido Yo traía acá En todos mis apuntes En otras preguntas Que te iba a hacer Pues que Una era como Lo básico O sea cosas así De cuando empezaste Pero pues también Esto creo que Es una vez más Para que la gente Conozca más Otros detalles Más que nada Te digo Una de las cosas Que te iba a preguntar Este Ya que te fuiste A Guadalajara Y ahorita Y ahorita que estoy Es que estoy viendo Pero estoy viendo Directamente No te estoy viendo A ti Estoy viendo La carne asada Está en la parrilla Que tanto extrañas La carne asada Allá No machica En todo el concepto Todo lo que conlleva No pues es otro rollo La neta Siempre que vengo Siempre que vengo Y si digo No compadre Esto no lo cambio Por nada Estoy viviendo Yo porque ya Tengo jales Pero si no Yo no Yo de aquí me quedo Lo que implica En Monterrey La neta Es otro Pues el cotorrea Pues lo que implica Es una carne asada La chivecita Cotorreando con los compas Y ese rollo Entonces Es otro pollo muy chido Esto es un ritual Esa madre aquí La neta Es otro pedo Ese rollo Bueno pues ya Yo creo Lo vamos a tener Que cortar Y después Ya en otra vuelta Que tengas Hacemos una segunda parte A ver compadre Yo encantado A ver si ahorita Este Nuestro camarógrafo Está bien atento Sí Vayan a catarrando Allá Y en acá No sé de qué Quiero preguntar A lo mejor Ya se acabó La batería Entonces anda acá ¿Cuánto queda de pila Señor Floor manager? Nada de una reunión Allá también Están grabando Están grabando Están grabando Si no se ha apagado La cámara Como cuánto falta O qué Que si nada Ustedes síganle Sí De nada No hay pedos Que si no la prendí No creo que sí La prendieron Allá Vamos a ponerle play Bueno Si no cuánto es Una anécdota De toda la Si no cuánto es Una anécdota De De lo que tú quieras De De lo que me ha pasado En este radio No pues hay varias Era una muy curada Una vez Que la Que se me Es que la primera Que se me Era la mente Fue como en el 2013 Van a tocar A Zacatecas Yo y el Jera Pero Un evento Estuvo bien raro O sea La gente Fueron como Un evento Personas Pero fue en un cantón Así abandonado Como que yo Me metíba la bocina Y armó todo el Todo el desmario Como que chinga Pues qué pedo Va aquí Qué rollo Y así De que No pues armamos El eventí Era un domingo Me acuerdo Entonces Pero acá Fue como que Pues qué rollo Jera todavía Estaba estudiando Entonces el lunes Tenía que ir a la facu En ese entonces Entonces nos vamos A la central Como a las 12 Pues la gente De Zacatecas A Salud Te corto Entonces era acá De que no Llegamos Y no había salidas Hasta las 6 de la mañana Y este güey así De que no Tengo que ir a la facu Y le digo No me sigo Valiendo vera Pues qué hacemos Y qué hacemos Ah güey Ahí vengo Dice Sale acá Y agarra Y dice acá De que me dice Para allá Vámonos Y le digo No me nomas Si en taxi Dice Ah chinga No pues cuántos Acá nos cobran Como un 800 balas 900 balas Y tal Y le digo Ah salas A la verga Luego de repente Pues el vato No sé güey Como que Ya agarramos carretera Y el vato No sé si andaba acá De que locochón O no sé qué pedo Pero el vato Y va a la madre De que no tenemos Tanta prisa De que todo bien Queremos llegar Sí le digo No nos queremos llegar Ya varias veces Estaba derrapando Y la verga Y así de que No hombre Qué estás haciendo Así de que No hombre Ya aquí ya no la cuento O sea que Mi último evento Fue una casa abandonada Así que Qué pedo Y llegamos Así de que No hombre Chile tira Le damos El granado Pinches aventuritas Ahí que Que nos aventamos Acá Y luego salió otra Nos vamos a tocar Allá como para el sur Y igual Siempre se me pasa A mi compadre Pues estoy ahí Y en una acá También De que pues Le salieron unos maras Al que era Así de acá Qué onda güey Y pues yo me quedé Esperando Porque ya nos íbamos Porque íbamos Para otra ciudad Pero por ahí cerca De ese rollo Y como que Qué pedo Y le dije Ya nos vamos El rato llegó Y acá Y que no hombre Me salieron unos maras La verga Y yo andaba moliendo queso Y así de que no hombre Qué bueno que no fui Le dije El chile Este fue de acá Que nos tumben a los dos Sí Le dije Pero todo bien Y le dije No hombre No mames Es un pedo Le dije No hombre Sí compadre Le dije Eh compadre ¿Para qué vas al Oxxo De que enfrente está la de La de donde vendían Acá en la central Güey Sí La de ahí mismo Que te lo venden al doble Sí Pero güey Pero no te iban acá Salir los maras La neta Sí Nada Nos han pasado un chingo Güey La neta Güey Eso es lo que chonas Sí Que pues también es lo que más cuenta Ajá Sí Güey Las más chuscas Güey La neta Pues ya está Entonces Yo creo que con eso Ya cortamos Porque vamos a ir a cenar ¿No? Sí ¿Qué pareces? Ya está ahí la carnita A huevo Carman Pues chido La neta Qué chido Que le caíste No hombre Muchas gracias Espero que los que la estén viendo También que lo disfruten Porque la neta Ya me la pasé chido Ajá Igual al 100 Fue en corto Muchas gracias Después de otra que regreses Pues ya le Sí Nos sentamos Nosotros 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 Ah huevo Carman Muchas gracias Vamos a la otra Huuu 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 Huuu